Ahora te voy a decir lo que más va a convertirte en su absoluta prioridad. Esto que te diré, logra que sea su prioridad siempre absoluta y que nunca falla. Y esto que debes hacer es... Una persona te puede amar y tratarte como su prioridad o bien dejarte en un segundo plano y regarte como a las plantas. Que es hacerte el mínimo caso para que sigas ahí. Pero no te van a dedicar toda su atención porque siente que no necesitan dedicarte toda su atención o no les interesas lo suficiente. Que a alguien le intereses mucho y seas su prioridad o no lo seas va a depender de tu actitud y cómo te relacionas con esa persona. Así que en este vídeo te enseñaré 5 cosas que debes hacer para ser siempre la prioridad de ese hombre o esa mujer. Empieza a tratarte a ti mismo como tu prioridad y no a la otra persona. Cuando tú no eres la prioridad de tu propia vida, ¿cómo esperas ser la prioridad de nadie? Cuando no tienes amor propio, cuando sientes que tu propia vida interesa menos que la de la otra persona, ¿cómo pretendes que alguien se involucre contigo? Debes aprender que como nos tratan los demás es como nosotros nos vemos y nos tratamos. Si yo me siento como un dios y me trato como un dios, la otra persona me va a tratar así. Porque yo al tratarme como un dios, hago que se me respete como un dios. Porque yo me veo así. Si yo me veo con respeto no voy a permitir que me falten al respeto y por ende solo estaré con una persona que me tenga respeto. Cuando la otra persona no me tenga respeto, preferiré dejar la relación. Y eso va a obligar a la otra persona a cumplir mis expectativas si quiere estar conmigo. Simplemente tener esta actitud de amor propio absoluta hace que otra persona tenga una actitud de respeto y de amor por ti mucho más elevada. Piensa que los seres humanos tienden a abusar, no son responsables. Abusan y abusan si tú les permites. En cierto modo siempre tienes que educar a la otra persona para que te vea y te trate como su prioridad. Si no, si le das amor de forma incondicional, si permites todo, la otra persona abusará y pasará a regarte como una planta. Haciendo lo mínimo y necesario para seguir teniéndote ahí para cuando le hagas falta. Pierde el miedo a perderle para que puedas ser tú más que nunca. Se dice mucho que utilizar las técnicas que enseñamos en este canal es dejar de ser uno mismo, es fingir quien no eres. Pero no es del todo así, porque cuando a ti te gusta alguien, cuando te enamoras, no eres tú mismo. Tratas a esa persona de una forma muy diferente a cómo tratas a los demás. Le permites más faltas de respeto que de otra persona jamás permitirías. Le cuidas mil veces mejor, eres mucho más amable, dedicas mucho más atención y le permites miles de cosas que a otra persona no se lo permitirías. Esto es dejar de ser tú mismo, es manipular a la otra persona para querer gustarle. Pero solamente que no te sale bien y hace exactamente lo contrario, que es que no te respete porque se lo regalas todo. Y tu esencia depende de que seas tú mismo, o sea, tu atractivo está en las cosas que te hacen único. Y esas cosas solo las muestras con las personas que no te importan tanto o con quien te sientes cómodo. Cuando te enamoras de alguien y te cohibes tanto porque te gusta demasiado, pierdes todo tu atractivo. De ahí que muchas veces cuando te enamoras es cuando pierdes a otra persona, que es precisamente porque te vuelves tu peor versión. Una versión sosa, rutinaria, falsa, para poder ser tú mismo y tener tus mejores cualidades a la vista. Calidades que ni siquiera sabes que tienes, pero que forman parte de ti cuando eres tú de forma natural sin cohibirte. Así que pierde el miedo a perderle para que te puedas comportar de una forma mucho más natural y seas mucho más atractivo para la otra persona. Porque el principal aniquilador de la atracción es enamorarte. Porque cuando te enamoras te conviertes en una versión tuya pelota, gusana, que deja sus cualidades al margen por miedo a perder a esa persona. Para que eso no te pase nunca y enamores a esa persona, que sepas que nos puedes contratar. Nosotros vemos tu caso y te ayudamos personalizadamente a enamorar a esa persona. Contrátanos en verdaderaseduccion.com En el apartado COACH, allí te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. En 4 semanas te ayudamos bastante a enamorar a esa persona. Bueno, y sigamos. Ahora te voy a decir lo que más va a convertirte en su absoluta prioridad. Esto que te diré logra que sea su prioridad siempre, absoluta, y que nunca falla. Y esto que debes hacer es... Sé egoísta y narcisista para que la otra persona se enamore de ti y gire en torno a ti. Las actitudes egoístas y narcisistas de una persona, lejos de espantar, atraen muchísimo. Porque en el fondo, aunque las personas compartan constantemente en redes sociales lo bien que les va, suban 20.000 fotos de su cuerpo, en realidad hacen eso porque son inseguros e inseguras. La persona promedio, por muy fuerte que se quiera hacer, es insegura por naturaleza, con una autoestima baja. Entonces lo que buscan en una relación es alguien que supla esas carencias de autoestima. Por eso los narcisistas y los egoístas son tan, tan cotizados y nunca están solos. Hay millones de consultas y vídeos sobre narcisistas y egoístas en internet, pero ni una sola acerca de una buena persona. Te pongas como te pongas, ser egoísta trae una barbaridad. No se trata ni de insultar ni de despreciar a otra persona. Eso nunca se trata de que te veas a ti mismo como el centro del universo. Que lo que importa es lo que te importa a ti. Que hablas de tus cosas, lo haces con pasión. Y que tú tienes tu construcción de tu vida y tu mundo. Y si conoces a otra persona, tiene que entrar a la fuerza en tu mundo, hacer tus hobbies, tus actividades y girar en torno a ti. Vamos, que tú eres el líder. Y las relaciones de hoy en día se basan en el absoluto liderazgo. Quien mantiene el liderazgo en las relaciones es quien manda y quien más enamora a la otra persona. Pero, como seas una buena persona o una persona insegura, excesivamente respetuosa, que estás ahí, haga lo que haga contigo, esa persona nunca te va a valorar. De hecho, va a ser el egoísta y tú la buena persona. Y la buena persona siempre pierde frente al egoísta. Serás tú quien trata desesperadamente de entrar en su mundo con la esperanza de no perderle. No. Un egoísta se centra en sí mismo, se ve como superior a los demás y, por tanto, no le ofende que una persona le rechace porque sabe que él es más importante y mejor. Y, de hecho, es el comportarse así lo que hace que los narcisistas sean tan atractivos. Porque tienen un mundo que aportar. Tienen un mundo que es muy rico y está muy lleno. No es un mundo de una persona insegura que da un viraje a la izquierda o a la derecha según cómo sople el viento. Cuando tú tienes una vida bien definida y solo aceptas personas que pueden entrar en tu vida, pues vas a hacer que siempre todo gire en torno a ti. Y si todo gira en torno a ti, nunca te van a regar como las plantas o te van a dejar de lado porque tu vida se convierte en su vida. Y eso es lo que tienes que lograr con esa persona. Que tu vida sea su vida, que entre totalmente en tus gustos, tus aficiones, tus amistades. No hagas lo contrario porque entonces te conviertes en un vasallo. Un vasallo es aquel que conoce a otra persona y pretende integrarse en su vida y solaparse con la vida de la otra persona. Y generalmente la otra persona te ve con debilidad, poco interesante, le puedes aportar poco y va a buscarse otra persona que sí que le aporte eso. Por eso evitará contigo comprometerse a toda costa. Te verá lo mínimo posible o siempre estarás viendo que algo falla, que no termina de cuajar contigo, que no terminas de sentirte amado y querido. Y todo esto se resume en porque eres demasiado bueno o buena y generoso. Así que sé egoísta, narcisista y que todo gire en torno a ti. Desarrolla conversaciones inteligentes, no de besugos. Nos enamoramos conversando, no por telepatía. Conversando y sobre todo conectando emocionalmente. Así que ten conversaciones inteligentes con esa persona. Conversaciones que aporten algo. Simplemente con hablar de tu vida, con pasión, estás aportando ya algo muy valioso. Conversaciones de besugos serían conversaciones que haces desde la inseguridad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Porque no tienes nada sobre lo que hablar. O llamar para quedaros callados la mayor parte del tiempo. O hablar de cosas sin sentido, que solamente el objetivo es hablar para que podáis hablar. O sea, cuando hablas con esa persona y el único objetivo es que estás hablando para que no os tiréis un día sin hablaros, es cuando estás llevando a cabo conversaciones de besugos. Imagínate esas dos personas que se enamoran y hablan todo el día. No hablan solo de tonterías, hablan de cosas interesantes, la conversación fluye, se nota pasión al hablar, les gusta compartir. Esto no se te está dando en tu caso de forma natural, así que lo tienes que emular. Y consigues el mismo resultado, que es enamorar con locura a la otra persona. Pero, ten en mente eso, desarrolla conversaciones inteligentes, que aporten datos interesantes, habla con pasión. No lleves más a cabo conversaciones de besugos. Déjale invertir en ti. Al menos, dad tiempo a la otra persona para que invierta en vosotros. Normalmente, tú vas a una intensidad mucho mayor que la otra persona que no siente lo mismo por ti. Así que la acabas saturando, se acaba alejando, poniendo frenos, bájale a esa intensidad. Es que le tenéis que dar tiempo a la otra persona para acercarse, para invertir en vosotros. Entiendo que tienes muchas ganas de ver a esa persona, de hablar, pero si no está en la misma sintonía, relájate. Porque por más intensidad que pongas, esto no va a cambiar, sino que lo vas a empeorar porque agobias a la otra persona. Así que, dale el tiempo para echarte menos. Porque es que ni siquiera dais tiempo porque estáis ahí cada día o cada dos días todo más. Dale detrás de esa persona. No. Puedes estar detrás de una persona todos los días si te corresponde de igual manera y si te busca de igual manera. Si no, date por aludido y entiende que debes de darle su tiempo y su espacio para que salga de esa persona a invertir en ti. Quizás es una vez o dos veces a la semana y es con lo que la otra persona se siente bien y cómoda contigo. Pero es que es eso. Es el tiempo que necesita. Si tú estás siempre detrás, es que no dais ni tiempo para que se os eche de menos. Acostumbraros a dejar que la otra persona os busque un poco. Aunque la relación esté totalmente descompensada y tú inviertas casi todo, al menos trata de que las conversaciones estén a un 60% tú y 40% la otra persona. Es mejor hablar dos veces por semana dejando que esa persona te contacte al menos una vez que hablar todos los días para llevar conversaciones de besugos, aburridas o que simplemente contactas por miedo a que esa persona se aleje de ti. No hagáis contactos de miedo. Que son contactos que solamente hablas con la otra persona para sentir que está ahí, para no sentir que se aleje de ti. Tienes que ser una persona muy segura de ti misma y dejarle tiempo para que le dé ese tiempo de invertir en ti. Tiene que darle tiempo. Así que, tranquilidad, bájale a esa intensidad y da un poco de espacio. Haz estas cinco cosas y te garantizo que te vas a convertir en su prioridad. Y para asegurártelo y que esa persona te ame siempre, que sepas que tengo un audiocurso que te enseña paso a paso cómo enamorar a esa persona y recuperar su amor. Puedes comprar mi audiocurso en verdaderaseduccion.com En el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Y espero que te haya encantado el vídeo. Y no olvides suscribirte porque publico vídeos todas las semanas que te ayudarán. Así que no te olvides, corre, suscríbete.